Tigo presenta a Sebastián Yatra y su Dharma Tour. El próximo sábado 3 de diciembre, Tigo presentará por primera vez en Nicaragua al artista Sebastián Yatra con su gira Dharma Tour. El compositor colombiano de grandes temas realizará su concierto en el polideportivo Alexis Arguello como parte de su exitosa gira mundial, ya que ha realizado numerosas presentaciones en Estados Unidos, Europa y Suramérica. Los precios y localidades serán los siguientes, experiencia Flor de Caña 103, preferencia 43 dólares. Los tickets estarán disponibles desde hoy en www.todoticket-ni.com, así como en sucursales Crepe Lover y Boutique Flor de Caña. Estamos súper contentos de sumarnos a este concierto y presentar nuevamente a Sebastián Yatra, esta vez un concierto presencial. Queremos invitar a todos a que se sumen a la familia Tigo, el team Tigo que lo tiene todo, siempre pensando en nuestros clientes con los mejores beneficios y más promociones. Esta vez, en el ámbito del entretenimiento, traemos a Sebastián Yatra, uno de los artistas jóvenes más relevantes del mundo. Y creemos que este será el mejor concierto del año en Nicaragua. Los invitamos a no perdérselo y a disfrutar de todos los beneficios y todas las dinámicas que Tigo tendrá en sus redes sociales. Estaremos rifando pases para conocer al artista, muchísimas entradas y muchas sorpresas más para que estén pendientes. Este concierto de Sebastián Yatra ha generado muchas expectativas entre los nicaragüenses y se perfila como el mejor del año dada la calidad del show. Para Noticias 12, Nora González.